Yo soy Abraham Ayala, Liquid Tulips Specialist de la marca Monkey Shoulder de William Grand & Sons. Estamos aquí en Palominos Palmas para presentarles un cóctel se llama Ginger Monkey. Este cóctel se prepara con nuestro Whisky Monkey Shoulder, un top de gingerel y un toque muy sutil de naranja. Monkey Shoulder es un blended malt Scotch Whisky de la región de Speyside y está diseñado para mezclarse. Es un Whisky super fresco, super jovial para la gente que quiere empezar en el mundo del Whisky de los singles malt o para empezar en el mundo de la coctelería con el Whisky.